El día que tú te me fuiste Si ni vas a ganar nada, ahora sientes que te lleva, que te lleva a la chingada Ahora dices que la cara siente que vergüenza te arde Pero pa' que más te duela, te mando a chingar tu madre Para que te fuiste suata, si ni vas a ganar nada Ahora sientes que te lleva, que te lleva a la chingada Para que aprendas a no morder la mano Te alimenta con el sudor de su alma Ahora yo te mando lejos y te vas con disimulo Yo a ti no te quiero ingrata, sigue tú vendiendo el culo Vienes a que te perdone por tu netidad de pata Pero bien que disfrutabas cuando te tenían agatas Para que te fuiste suata, si ni vas a ganar nada Ahora sientes que te lleva, que te lleva a la chingada Ya con esta me despido, no quiero hacer más coraje Suata, cállate el hocico Vas a hacer que te lo raje, para que te fuiste suata Si ni vas a ganar nada, ahora sientes que te lleva, que te lleva a la chingada Para que aprendas a no morder la mano Te alimenta con el sudor de su alma Ahora yo te mando lejos y te vas con disimulo Yo a ti no te quiero ingrata, sigue tú vendiendo el culo